¿Qué es la restricción de movilidad? ¿Qué es la restricción de movilidad? Que Linares vuelva a recuperar su normalidad lo más pronto posible. Es una medida que va a durar 14 días y vamos a ver si en estos 14 días somos capaces de, vuelvo a insistir, de doblar la curva, de bajar la tasa y de que Linares recupere todos sus plenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!